¡Gloria, Señor! ¡Aleluya! ¿Cuánto puede levantar sus manos? ¡Aleluya! El tema es la causa de la unción, ¿verdad? ¿No está la gente que le gusta la unción? ¡Aleluya! Está muy tranquilo, así como muy... ¡Sacotas, hermano, que venimos prendiendo en esta noche! ¡Aleluya! ¡Vamos a orarlo! Y te veré llegar en hora no es ¡Gloria, Dios! Vestido en gloria y majestad ¡Aleluya! Me uniré Me uniré Con los ancianos a adorar Y te veré llegar en hora no es ¡Aleluya! Vestido en gloria y majestad Me uniré Me uniré Me uniré Con los ancianos a adorar ¡Sacotas, hermano, que venimos prendiendo en la noche! 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 Alguien lo canta con autoridad así. El pedido de desatar no se llora, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme. El pedido de desatar no se llora, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme. El pedido de desatar no se llora, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme. El pedido de desatar no se llora, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme. El pedido de desatar no se llora, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme. El pedido de desatar no se llora, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme. El pedido de desatar no se llora, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme, quien podrá comprarme. en esta noche, a todos los fantasios que se pueden morir en esta noche, hoy día podrá, hoy día podrá, y nadie puede detenerte, nadie puede detenerte, nadie puede detenerte, nadie puede detenerte, como quiera los yo, 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 como quiera los los yo, como quiera 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 los ¡Ustillas! ¡U हítulo! ¡Ustillas! 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 La Historia de nuestro pueblo Mira, yo quiero ver Que la unción me toque a la gente que son de guerra aquí A yo quiero que la gente que son de guerra A salvos de su zona de confort Atenigo porque O porque el Rey se apistó de pie A favor de alguien aquí El rey se apuntó de pie 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cómo se va a ir a pasar! Y hasta mi movimiento, el fondo de la vida se les conga lleno de los años. A mí me aflota el demonio en los años. A mi movimiento, mi movimiento. Hay un igual que afuera y... No, 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 no. Me viene todo un reto de ti aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! A lo mí me peleé el un pleito de una gente que cree que está peleando solo. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!